6, aplausos, aplausos, 4, 3, 2, 1, amigos, Puerto Rico gana. Bueno, mis amigos, ya ustedes votaron y tenemos la decisión. El ganador lo es el que gana los 200 dólares. Gracias a NUC y BC Institute, con un 48% lo es Bambi con química. ¡Bambi, felicidades, mi amigo! Gracias por estar con nosotros. Te damos los 200 dólares. Muchas felicidades y siga para adelante. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Y se... Fue un momentito, un momentito, una cosa aquí. Oye, Jacy, ven acá, ven acá, papi, ven acá, un momentito. Es que yo te vi con Plinia hoy, como que Plinia está ahí, como que molestando conmigo. Ven acá y quiero que me seas honesto. ¿A quién tú quieres más? ¿A Plinia o al DJ? No, a ti, por supuesto. Yo sabía, yo sabía. Ya sabía, yo. Está bien, sigo por acá. Mira, voy por aquí. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Y esa música? ¿A qué hora se acaba el programa? ¿Para que empiece la novela? La reina del sur. No me está cayendo bien. Ok. Nos vamos con el Sábelo Todo. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Va muy bien. ¿Quién está allá adentro? Es por el carro y por los 10 mil dólares. Vamos a comenzar. El Sábelo Todo. Rápidamente. Carmen, primera pregunta. Carmen, ¿estás lista? Sí. Primera pregunta. Juegue en su casa con toda su familia. Primera pregunta. ¿Con qué celebración cristiana se relaciona al periodo de cuaresma? ¿Con qué celebración cristiana se relaciona al periodo de cuaresma? A. Nacimiento de Jesús. B. Pascua. B. Pascua. ¡Correcto! Mi amiga tiene 29 preguntas. Se acerca peligrosamente. Próxima pregunta. Carmen. ¿A qué obra de Shakespeare pertenece la frase ser o no ser? Esa es la cuestión. A. Hamlet. B. Otelo. Hamlet. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Cuántos ventrículos en total tiene el corazón del ser humano? A. Dos. B. Cinco. A. Dos. ¡Correcto! Kenneth. Va muy bien. Kenneth. Pero tú tienes 67 preguntas. Vamos a ver. Próxima pregunta. Carmen. ¿Qué pieza de ajedrez solo se puede mover en forma diagonal? A. Torres. B. Alfil. La B. El alfil. Y eso es correcto. Próxima pregunta. Tiene 32. Acertadas. ¿En qué década del siglo XX se originó el movimiento hippie? A. Década del 60. B. Década de los 30. En la década de los 60. ¡Correcto! Próxima pregunta. Carmen. ¿Qué es una tararira? ¿Qué es una tararira? A. Un fruto. B. Un pez. B. Un pez. ¡Correcto! 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 Próxima pregunta. Carmen se acerca peligrosamente. Próxima pregunta. ¿Qué personaje de Toy Story le pone su voz Tom Hanks? A. Dinosaurio Rex. B. Woody. B. Woody. ¡Correcto! Puerto Rico gana. Estás estudiando, ¿verdad? Estás estudiando. Te felicito. Yo contigo sigo mañana. Seguimos mañana, señoras y señores. Puerto Rico gana. Para lo próximo, la reina del sur, sobrepasado de récord de las votaciones, hoy 9 a 20. Eso es, Puerto Rico gana todo el punto de pie, todo el punto de pie, todo el punto de pie, todo el punto de pie. Puerto Rico gana toda la semana con Alecígel. Alecígel, alegría, 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 no. Vamos a jugar en el mundo, tú vas a ganar. Que no pague la diversión, que no paremos de bailar, que no pare Alex Dillán.